Y bueno, sí, estamos muy felices de anunciar que se largan las prescripciones para el Conservatorio Superior de Música, Carlos Giraudo. Así que bueno, ya están las prescripciones para el ciclo lectivo 2021. Bien, ¿cómo tienen que hacer la gente que está interesada, las personas, para hacer esta prescripción? Bien, tienen que enviar un mail a inscripcionescg.com pueden ingresar a la página del Facebook del Conservatorio, como Conservatorio Carlos Giraudo y allí también está toda la información. Bien, esta es la única forma que lo pueden hacer, no pueden llegarse al lugar del Conservatorio, ¿solamente es vía online? Sí, por el momento sí, por la situación en la que nos encontramos, sanitaria, ¿no? Pero bueno, estimamos y ojalá que a partir de mediados de febrero, que ya nos reincorporaríamos, que ya se abrirían las puertas, pero todo esto depende de cómo siga esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Con qué oferta educativa se va a encontrar la gente? Bueno, les cuento que el Conservatorio tiene un amplio abanico de educación musical, gratuita, o sea, desde los niños, desde cuatro años, pueden comenzar el taller de iniciación musical de cuatro o siete años, después comienza el ciclo que se llama CAVI, que es desde los ocho hasta los doce años, ahí los niños ya pueden empezar a elegir un instrumento, junto con las materias complementarias, ¿no? Y luego, después, a partir de los trece años y sin límite de edad, comienza el ciclo artístico-vocacional, que se llama CAV, y el CAVE, que es Ciclo Artístico-Vocacional Especializado. Y bueno, después tenemos la Tecnicatura Superior en Música, con orientación en instrumento o en canto lírico, que eso ya es con titulación oficial, ¿sí? Así que, bueno, eso en cuanto a los adultos, ¿no? Y después tenemos lo que son los talleres, digamos, libres, que hay de canto para adultos, canto para el adulto mayor, tenemos la orquesta institucional, el ensamble de guitarras, el coro infantil, y también tenemos, no me quiero olvidar, el coro institucional, donde también esos son talleres libres que son aparte de lo que son todos estos ciclos de formación. Así que, como, bueno, verán, tenemos para todas las edades, desde los cuatro años hasta sin límite de edad, hay una propuesta musical en el conservatorio. Amplísima la propuesta, y bueno, todo indicaría que si las condiciones se mantienen, o uno piensa que van a mejorar, la temática sería en forma presencial el año que viene. Hasta el momento, sí. Lo que nos han informado es que el 17 de febrero nos estaríamos reincorporando los docentes, pero, bueno, esto es el día a día, ojalá que así sea, porque la verdad es que la música es mucho el compartir con el otro. Este año hemos trabajado y, bueno, puesto todos los esfuerzos en hacer llegar la educación musical vía online, buscar diferentes estrategias. El Conservatorio de Música siempre estuvo trabajando a full para que los alumnos no pierdan esta continuidad y sigamos disfrutando de la música a pesar de las circunstancias, pero ojalá que nos podamos reencontrar ya a mediados de febrero. Pero, bueno, estén atentos a todas las propuestas y, la verdad, hay que tener un conservatorio de música en la ciudad de Marcos Juárez es algo muy valioso. Lo dice alguien que me tuve que ir para estudiar música, así que, como les digo, es educación gratuita. Lo único que se cobra es una cooperadora, es una colaboración aquel que puede, así que, bueno, hay que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!